Equipo, entiendo que el clasificar las prioridades debe tener mucha importancia también y tener esa información completa junto a la que ya antes mencionaron para la próxima reunión. De esa forma podemos ir de camino a la fase 2 lo antes posible. Gracias por ver el video. 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 Eric, ¿qué tú piensas? Estoy muy de acuerdo contigo, Sid. Lo que Luis comentó en la presentación es bien importante recalcarlo, ya que necesitamos saber con carácter de urgencia cuáles son los recursos necesarios. O sea, necesitamos cada detalle de lo que necesitan para atender a este cliente. Una vez tengamos información de cuántos recursos tenemos y los que necesitamos, entonces podemos darle comienzo a la planificación. Como analista, les enviaré hoy todas las tablas para que puedan analizar y medir el proceso. Esa información es bien importante. Equipo, entiendo que el clasificar las prioridades debe tener mucha importancia también y tener esa información completa junto a la que ya antes mencionaron para la próxima reunión. De esa forma podemos ir de camino a la fase 2 lo antes posible. Entiendo que ya para el próximo lunes podemos volvernos a reunir. Esto es un proyecto que requiere de mucha planificación, así que contamos con cada uno de ustedes. Como siempre sabemos que son profesionales bien comprometidos y vamos a alcanzar las metas juntos. Así que si no hay más preguntas o comentarios, nos vemos el lunes a las 9 de la mañana. ¡Vaya, hasta la próxima! ¡Mana 3.40! ¡Va a emitir!